Raúl Morrieta Cummins, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció el arranque de la modernización del libramiento norte de Morelia y el reinicio de los trabajos del libramiento sur, con una inversión de 1.246 millones de pesos, cifra histórica para la capital del estado enmarcada dentro del Plan Michoacán. Por un lado vamos a anunciar el inicio de esta obra que es importantísima, es una obra de 500 millones de pesos, que se reinician los trabajos en el libramiento sur de Morelia. Es una inversión total de 1.246 millones, no estamos ajenos a la polémica, a la resistencia, a las opiniones, la gran diferencia es que ahora vamos a mantener el diálogo mientras estamos trabajando. Morrieta Cummins agradeció además la presencia de los miembros del Comité de Contraloría Social de la obra número 74, es decir, la modernización del libramiento en el tramo de salida Salamanca y Quiroga. Todas las obras que estemos haciendo dentro de la sombrilla del Plan Michoacán, las 83 van a tener su Contraloría Social, su Contraloría Ciudadana. Wilfredo Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, por su parte solicitó la comprensión y paciencia de los morelianos que puedan verse afectados durante el tiempo que dura el proceso de la obra. A los morelianos le pedimos su comprensión y su ayuda para sobrellevar las molestias temporales de estas grandes obras que se inician. Habremos de sufrir un ritmo difícil en nuestro tránsito diario por ese tramo del periférico, lo que podremos aliviar, por supuesto, conociendo las rutas alternas. El edil solicitó se tome en cuenta el tiempo y se salga con anticipación de los hogares para que el recorrido no vaya a ser un problema para llegar a las actividades a realizar. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.